hola a todos ahora abriré el pedido que me encargo mi compañero de clan de KalosDT1W3 Exxamen como pueden ver la descripción de la bolsita en la que me la mandaron empaque que diga saque lo que tenia adentro veanlo empaque vacio bueno es una mascara de hockey con malla metalica bastante comoda tiene bastante espacio por dentro es totalmente ajustable la dejare ahi otra cosa que me pidio eso es como un como una empuñadura que va engarzada al body de la familia de rifles M podría ser un M4 o un M16 o replicas similares una SR16 SSR25 una HK416 ordenemos las cosas bueno gracias por ver mi video comentenlo puntúenlo no 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 no